He estado a punto de morir en varias ocasiones Y sin embargo creo que la suerte me acompaña Te doy muchas gracias Virgen de Guadalupe Por bendecirme a mi sabiendo que no tengo remedio Ni un botón que me apague para su mala suerte He logrado salir adelante gracias a mi gente Hoy en día en mi rostro está tatuada una gran sonrisa Motivos hay muchos, por eso no me aguito He visto a sordos, a ciegos, a mudos Y a morros sin un pie ni una mano Andar como si nada Y aún así cada segundo tener más ganas de vivir Ante esta sociedad que da vergüenza Yo aspiro a todos esos Porque todo muere, menos la esperanza Y es que el amor y el dinero no lo son todos En este life, no existen guay Así las cosas sean duras Nunca he dicho que me rindo Para su mala información tengo mil motivos Para seguir vivos en este mundo de ignorancia Donde no existe la justicia La cosa es breve Si te la llevas leve Todo saldrá chévere Querer no es poder Poder es hacer lo que tienes que hacer Sin poner ninguna excusa La cosa es breve Si te la llevas leve Todo saldrá chévere Querer no es poder Poder es hacer lo que tienes que hacer Sin poner ninguna excusa Soy borracho, no lo niego Y es que todos los días estoy feliz conmigo mismo Gracias a mi madre Por darme siempre la mano A ella sí que se lo debo todo Indiscutiblemente Se lo merece Sin duda alguna Es la única mujer que respeto Aparte de aquellos que siempre luchan por su vida A no tener un techo ni comida Rifarse el aparello ya es costumbre Y eso en verdad sí se admira Así que le prenderé el hombre A todos los que piensen lo contrario Bien digo aquel viejo Si no conoces el peligro No te juntes conmigo No soy bueno Tampoco malo Pero el peligro está A la vuelta de la esquina Y yo vivo en la esquina La cosa es breve Si te la llevas leve Todo saldrá chévere Querer no es poder Poder es hacer lo que tienes que hacer Sin poner ninguna excusa La cosa es breve Si te la llevas leve Todo saldrá chévere Querer no es poder Poder es hacer lo que tienes que hacer Sin poner ninguna excusa FTF Desde la NBO Desde la creatividad Que dice aquel vato que se quiere aventar de un puente Porque su novia lo dejó Y ella se quiere cortar las venas por lo mismo Creo que hay gente sufriendo en la calle Luchando por su vida Y eso es admirable Creo que lo de ustedes ya no es importante En esta ocasión Atentamente F La cosa es breve Si te la llevas leve Todo saldrá chévere Querer no es poder Poder es hacer lo que tienes que hacer Sin poner ninguna excusa La cosa es breve Si te la llevas leve Todo saldrá chévere Querer no es poder Poder es hacer lo que tienes que hacer Sin poner ninguna excusa ¡Suscríbete al canal!